¡Suscríbete! Porque no aceptó la renuncia de tres de sus ministros. Veamos. Así lo dijo Jimmy Morales, quien también aseguró que no había aceptado la renuncia de ninguno de estos tres ministros, porque es su potestad. La tormenta dentro de casa presidencial inició en agosto por el intento del presidente de expulsar al titular de la Comisión Internacional contra la impunidad en Guatemala, el abogado colombiano Iván Velásquez. Entonces, un grupo de ministros presentó su renuncia y solo se le aceptó a una, la ministra de Salud. Los otros tres, el de trabajo Leticia Teleguario, el de interior Francisco Rivas y de finanzas Julio Héctor Estrada, quedaron en suspenso hasta que finalmente rompieron el silencio. Ha sido una oportunidad para el país en general, pero para nosotros también como ministros. Hemos tenido la oportunidad de hablar con el presidente, un diálogo honesto, sincero, claro, de por qué me llevó a tomar una decisión de ese tipo. Pero también ha generado una oportunidad para hacer algo mejor a lo que ya veníamos haciendo. Para reorientar las políticas que en materia de seguridad y de justicia se están haciendo desde el organismo ejecutivo, para continuar con el respaldo y el apoyo que como presidente de la República de Guatemala ha tenido el Ministerio de Gobernación y en particular mi persona. Por su parte, la ministra de Trabajo, Leticia Teleguario, aseguró que se ha reunido en varias oportunidades con el presidente Morales, con quien ha podido discutir la gestión que realiza. En particular, he decidido respetar la voluntad del presidente constitucional de la República de Guatemala de permanecer en el cargo debido a que en base a los diálogos que hemos tenido, hemos tenido o vemos nosotros, particularmente yo, que hay oportunidades de seguir implementando las prioridades y las acciones establecidas dentro de la política nacional de gobierno. En esta conferencia de prensa, el presidente Morales, junto a todo su tren ministerial, informó sobre la situación de emergencia que atraviesa el país tras las intensas lluvias que azotaron la región centroamericana en los recientes días y abogó por la unidad. Veremos Guatemala, todo el que tenga algo para aportar, su voluntad, su palabra, su carácter, si conducimos todo hacia la recuperación de Guatemala, yo creo que Guatemala podrá salir adelante. Aún está a la espera que se resuelva una solicitud realizada por el Ministerio Público y la Comisión contra la Impunidad de levantarle la inmunidad al mandatario por haber recibido un bono por parte del Ministerio de la Defensa.